Por segunda ocasión, el profesor Rafael Zambrano Cervantes conduce los destinos del municipio de Iztacuistla. En esta ocasión, con el respaldo amplio de sus paisanos de la ciudadanía de ese municipio, ha iniciado con trabajos muy importantes en las 23 comunidades y en la cabecera municipal. Con la experiencia ya tenida de administrar Iztacuistla a principios de este siglo y en esta ocasión por un periodo de cuatro años ocho meses, las aspiraciones de los pobladores de Iztacuistla son mayúsculas, ya que con el primer informe de gobierno que entregó hace unas horas, los ciudadanos de Iztacuistla están ciertos de que pueden lograr muchas cosas tanto en la cabecera como en sus comunidades. Y no podría ser de otra manera. Iztacuistla ha sido visitado hasta en cuatro o cinco ocasiones por secretarios del gobierno federal en materia de educación, de salud, de cultura y de infraestructura, precisamente para diseñar y proyectar obras importantes de beneficio para ese municipio. El propio presidente de la República estuvo hace unas semanas con motivo de los daños causados por el sismo del 19 de septiembre y escogió a Iztacuistla precisamente porque sabe que ahí hay un gobernante que quiere transformar a Iztacuistla y que quiere llevarlo inclusive a el carácter de pueblo mágico como otros nueve municipios más, agregándolo a los dos ya existentes en Tlaxcala. Este primer informe de gobierno que ha entregado al Cabildo es una muestra de resultados, no de proyectos, porque resultados los está viendo en cada una de las 23 comunidades y en las calles y avenidas principales de la cabecera municipal. Por el bien de Iztacuistla, por el bien de sus ciudadanos y de sus pobladores, ojalá y el camino trazado por este gobernante de Iztacuistla logre lo mejor en los próximos tres años y ocho meses que le quedan de su gobierno.